Es un viaje minimalista acerca del origen de la danza del bullerengue, en las costas caribeñas. Inicia con la llegada de la esclavitud, con ella la necesidad de libertad. Continúa con la expansión de la música, la danza, la tierra, el agua y la piedra. Y termina con los tres ritmos del bullerengue, sentado, chalupa y fandango, utilizando las técnicas del bullerengue y el motor. Incitaremos a reflexionar acerca del estado del bullerengue en la actualidad y el significado de este arte ancestral para los caribeños. Con ustedes, Liz Riqui Pinillo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!